Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos desbloquear nuestra tarjeta de Bancomer, así que pues vamos por ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación de Bancomer Wallet y si aún no la tienes, descarga la aplicación en Wallet desde la aplicación de App Store o Google Play Store. Vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta. Vamos a abrir la aplicación y acceder a nuestra cuenta con nuestras credenciales. Vamos a seleccionar la tarjeta que queremos desbloquear. Dentro de la aplicación buscamos la opción para administrar tus tarjetas. Ahí seleccionamos la tarjeta que decías desbloquear. Verifica el estado de la tarjeta. Si aparece la etiqueta bloqueado, es necesario que comuniques con el centro de atención de al cliente para resolver los problemas. También recuerda que es importante revisar tu estado de cuenta para identificar cualquier cargo no reconocido. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video. Si no están no sabiendo, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.